...con fuerza y sin duda, me gusta la gente, que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara, aquello que siente, y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Donde hay una vaca muerta, es muy lógico que aparezcan buitres. Muy bueno. Bien, estamos ante una semana decisiva y, por supuesto, están los que quieren ver ganar a los buitres, que lo peor es que son caranchos propios, que para mí, esto es una sospecha, es gratis y no lo están haciendo. Los que de repente empiezan a decir, no, porque los buitres tienen razón, no se olviden que hace un poquito más de un mes hubo aquí, lobistas de los fondos buitres, reunidos con posibles candidatos. Y no lo están haciendo de onda, eso de ponerse de lado a los buitres, me parece a mí, no sé. A mí también me parece a mí. Pues después van a ver a la selección y es en el único momento que se pone la camiseta argentina, ¿no? Es increíble pensar que... Sí, yo lo que veo es cómo cambian algunos comunicadores la concepción y la etimología de la palabra buitre del 2003 al 2014. El 2003 es una cosa, el 2014 es otra, ¿no? Cuando se sabe que un buitre es un carroñero. Pero además de eso, tengo entendido que más allá de Griesa, lo que tiene, además, yo no pienso que la edad de ninguna manera sea sinónimo de ineptitud ni que porque alguien sea mayor no esté para dilucidar cosas. Pero me parece que este señor tiene una gran animación para con la Argentina y después estar en manos de alguien que siete veces hace preguntar, no sabe de qué deuda le hablan, o sea, un default... Yo no seguí abogacía porque era muy mala en economía política y la detesto la economía. Pero te digo que un default técnico tiene sus cláusulas y no es lo mismo... Sabe la gente que no es lo mismo que ocurrió en el 2001 o 2002, que no sabíamos declarar un default. Esto es un default técnico que tiene sus implicancias y sus dimes y directes y sus negociaciones. Imagínate tú que estamos hablando que por una comisión están comprando 20 palos dólar, imagínate los intereses que hay. Y en esos 20 palos dólar, todos los que van ahí, ahí sí que van carroñando. Me parece que la Argentina debe de luchar cada vez más por sus derechos y si pagamos, no podemos estar en manos, más allá de obedecer, si quiere pagar, tiene la voluntad de pagar. Hay que tratar de que las negociaciones también sean coherentes, porque si estamos en manos de un señor que se olvida de los dos canjes, que han significado lo que la Argentina ha dado, estamos en manos de gente que es peligrosa. Y me parece que tenemos que defender, además de lo penal y de todo, como dijo la Presidenta, nuestra historia y el poder colaborar de la mejor manera posible. No estamos no queriendo pagar, eso es lo importante. Hay una voluntad y se ha pagado. Ahora, hay algunos intereses, ¿por qué se llaman buitres? Se tendría que llamar fondo balanza en toda casa para lograr algo equitativo, ¿no? Esperemos siempre, viste que los argentinos también somos un país muy angelado. Parecemos siempre que estamos con la soga al cuello y hay algo que siempre después se va a solucionar. Yo tengo la mejor energía para que se solucione y creo que el próximo miércoles es que estamos, ¿no? Con una cosa así, con una espada de Damocles. Espero que todo se solucione y que todo sea para bien. Y que, bueno, y si no tendremos alguna solución. Creo que es muy difícil que los argentinos toquemos fondo porque somos un país, no sé, que tiene una energía para la supervivencia única. Y por eso apuesto a que todo se va a solucionar de la mejor manera posible. Bien, ojalá. Ojalá y me encantó ver a Nelson Castro dando consejos sentimentales arreglados. Yo nunca... No, y además no solamente dando consejos sentimentales, discriminando fatal. Diciéndole no conviene pero no le conviene, prácticamente le dijo que no le conviene a la chica para su carrera política. O sea, a lo mejor no hablamos. O sea, lo único que quería era tratar el tema maquillándolo como que no... Pero no conviene tratar tu tema como si un hombre que hace política no puede estar casado, soltero, viudo, divorciado y mostrando un amor. Me parece que hay una gran discriminación hacia Luli. Y Luli lo que se está bancando es una discriminación también, no solamente, no sé, creo, de acuerdo a lo que se ha dicho de la familia de él, sino de la propia gente que lo entrevista que dice que no le hace bien este tema personal a su carrera. Me parece cruel también. Bien, vamos a ir a una pausa, Moria. Después vamos a tener un duro ataque contra TBR. Esto lo vamos a mostrar porque nosotros... Sí, sí, vamos a hacer una denuncia. Sí, sí. Ahora va a ver. Pero hay gente que nos quiere hacer pelear con Roca Salva. Bueno, es terrible lo que está pasando. No, Roca Salva, no, por favor. Es terrible. No, ella no. Hay gente que nos quiere ver pelear. No, no entiendo por qué. No, por favor. Eso y el texto Medina, otro que nos está atacando de una manera injustificada. Que cuando lo crucemos... Sí, señor. Es el tacle que te vamos a hacer. Y tenemos la segunda parte de Messi con los gauchos. Bueno, todo eso acá en Televisión Registrada, por supuesto, con Moria Kazan. ¿Qué menos? Ya venimos. Optimiza tu tiempo. En el 2014 por Canal 9 hay mucho más. Televisión Registrada. Televisión Registrada. Estamos con Gabriel Eduardo Schultz. ¿Cómo le va a Gabriel Schultz? Qué mano más fría. Tengo mucho frío. ¿Qué es el único gordito? Que está siempre frío. Pero está más flaquito. Está mucho más flaquito. Y después vino Brasil. Después vino Brasil. La zapis que se comió en Brasil. No, pero le apareció cuello a Schultz. Antes no te veía el cuello. No, es verdad. Está apareciendo de a poco. Cuando aparece el cuello, buena señal. Bueno, ahí está apareciendo de a poco. Está repasándolo, está lejos. Sí. Por favor. A ver, presente lo que tenemos que hacer. Mire mi cuello. Mire mi cuello. ¿No estás divino? ¿Me estás pasando bien? Es divino. Los adoro. Me encanta el programa. Me encanta cómo está hecho. Bueno, después voy a dar mi sinopsis. ¿Cómo no? De lo que significa para mí TVR. Sí, señora. Le toca trabajar. Bueno, vamos a ver algo que nos afectó mucho esta semana. Sí. Desde dos programas distintos, salieron con los tapones de punta contra televisión registrada. No. Sí, señora. Pero por favor. Y esto no lo vamos a permitir de ninguna manera. No. A ver. El entretenimiento te acompaña. Personal Play. Videos. Música. Juegos. Todo está en tu personal. Dale play a Personal Play. Personal. Cada persona es un mundo. Bueno, vamos al corte. No, no, no. No vamos a... Mira, de ninguna manera. No seas malo, Rinaldi. No. No seas malo, Rinaldi. Yo quiero pasar algo que pasó con Anuel el fin de semana. ¿Lo tenés, señor director? No, no, TVR, no. Quiero verlo ahora. No. Ya lo quiero ver. No. Vamos a eso, por favor. Atención, Cabel Pipa está habilitado. Higuaín, 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 Higuaín. Ay, 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 ay. Higuaín. Largo ahí. Ahí. Ahora sí. Si vos tenés el arco, el arco, a 10 metros. Pero ellos no dijeron que te pusieron nervioso. Eso le decís vos. Imperdonable. Miguel Panodis tiró el teto de media vuelta y la pelota. La mandó al estudio de jugarte conmigo. ¿Por qué no? ¿Por qué es el arco, Higuaín? Al arco. Al arco. Hablá de espectáculo, teto. Derecho. Juega para Bonadeo. Aquí está. Bonadeo para Maradona, 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 Maradona. Ay, medida. Ay, medida. No importa, teto, no importa. Al arco. Al arco. Hablá de espectáculo. ¡Bien por TVR! Felicito a la gente de TVR. Yo no me dedico al fútbol, pero la verdad un papelón lo mío. Perdón, Higuaín. Perdón. Perdón, Pipita. Después de papelón. Muy buen archivo. Qué maravilla. Unos fenómenos. Excelente lo de TVR, señor director. Lo tuyo, terrible. Vamos al corte, por favor. Gracias, Rinaldi. Bueno, este informe salió al aire el sábado en TVR. Me imagino que Susana Rocasalvo no debe estar muy contenta. No, y ni nada. Porque horas antes estuvo con su programa Implacables en el mismo canal y que en el mismo canal a la noche le pasen todo esto. Estoy hablando de Susana Rocasalvo, mujer a quien yo eché por inútil, pero inútil de verdad, no sabía ni agarrar un micrófono en el periscopio. Con Jorge yo fui su cronista. Jorge, esta es una primicia exclusiva para el periscopio. Esa pasión desmedida por querer tener la primicia, yo creo que él la interpretó mal y pensó que yo quería ser más que él. Entonces había una orden, a Rocasalvo no se la muestra solamente de nunca. Moria, ¿qué nueva reforma se ha hecho en Bruja? Cada una ha hecho una creación propia manteniendo, por supuesto, la esencia de la pieza, ¿no? Bueno, Moria, muchísimas gracias y nos estaremos acá el día de la inauguración. Ah, no te dejaban aparecer de frente. Estaba Marcela Coronel y yo, Marcela salía de costado, yo no. Más allá de tu pareja de hoy, ¿te ves esposa, madre? Se le pedía el perfil a mí ni el perfil. Ni el perfil a vos, la nuca. Yo soy el hombre que te rompió el culo y en seis meses te saqué del aire. Como Dios me hizo nena y no me hizo varón, los dientes todavía los tiene puestos. Entonces si hubiera sido varón, con esta altura le hubiera ido a cagar a la trompada a su c... Es una Rocasalvo, no debe estar muy contenta. No, ni nada. Faltaba diez días ya para terminar. Este chico en complicidad con el productor, el dueño de la productora que iba a dejar. Hicieron una cama. Al aire. Al aire. Hoy es mi último programa aquí. No te digas. Hoy es su último programa. La semana pasada, bueno, vos me has trastado al aire de poco profesional y que me faltaban unos cuantos capítulos de profesionalismo. Bueno, me voy a sentar porque todavía le falta el último capítulo de profesional a Piaggio y está por los pasillos del canal. Bueno, algún día va a entender lo que es televisión. Realmente yo estaba aquí cuando me presentaste. Entonces le dije, espera un poquito. Le dije, pa, 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 pa. Y acá se termina, le dije. Yo te voy a contestar. Cuando uno es profesional, Piaggio, la conductora de este estudio entra todos los días dos menos veinte de la tarde. Desde que empezó este programa entraste a las dos y dos menos cinco. Cuando yo no te vi el otro día frente a cámara, era porque a las dos de la tarde, porque empezamos dos y dos minutos, vos no estabas dentro del estudio. Yo estaba en el piso. No estabas en el piso. Yo estaba en el piso. Pero te voy a decir algo más, para que vos te sientas más cómodo y no pases mal el momento. Si te podés retirar ahora, nos vas a hacer a todo un... Sí, quiero decirte una cosa. Yo estoy hablando yo y cuando yo hablo, cuando yo hablo, yo te escuché. Perfecto. La sarta de estupideces que dijiste. No sos todavía una figura para que la pantalla de este canal se esté ocupando de vos. Y quedó como que yo le eché, pero no. Si vos lo escuchás, yo soy, es mi último día que comunico a Susana. La verdad, el archivo estaba buenísimo. Todo bien editado, toda la pelea con Real, con Piaggio. Toda una maravilla. Ahora, me dicen a muchos que le cayó mal a Susana. Igual no me hicieron quedar tan mal. Por momentos sí, por momentos no. Más o menos... ¿Por qué me viste vos? ¿Lo viste bien, Laurita? Por momentos sí, por momentos no. Laurita está en partes en que se defiende. Estás frito, químico. Muy bueno. Bueno, esto es lo que están haciendo con nosotros. Sí. Sinceramente, viendo lo del programa de Brito, creo que podemos concluir que el periodismo de espectáculo tiene un carajo de qué hablar. Sinceramente. ¿Qué está pasando? No pasó nada. No, me parece que con humor, ¿no? No, ni contra TBR, ni contra Susana. Simplemente ver las cosas. Pero tiene una historia muy grosa, Susana, La Roca Salvo. Muchos años transitando y ustedes mostraron lo que pasa. Así es. Y no está enojada con nosotros, creo. Igual no me la quiero cruzar. La queremos mucho. Porque, este... No, ¿cómo? Me va a dejar con los dientes. Nos encanta, nos encanta cruzarlo. Nos encanta. Y Ángel tampoco. Ángel nos parece que nos respeta muchísimo. Sí, se nota. No, pero... No, se lo hace, lo hace de hoy. Sobre todo respeta mucho su trabajo. Córtela con la guardia periodística hacia la puerta de casa. No voy a hablar. No voy a hablar de Susana. No voy a hablar de este tema. Ni voy a hablar del teto Medina. Ni tampoco Susana está en su casa. Eso tampoco está. No está en su casa, Susana. ¿Qué sé yo dónde está? ¿Ah, en mi casa? Claro, por la guardia. Y al teto Medina, que evidentemente, como futbolista, es un gran cantante. Imagínate. Sí. Chica de humo. Salud al teto. Dejate el bigote, teto. Dejate echar las pelotas. Ponete el bigote que te pareces otro. No, me parece que cuando uno también tiene una vida muy intensa, los archivos muestran lo que pasa en tu vida. Y muchas veces uno se enoja, creo que con uno mismo, ¿no? Pero no es mi caso. Pero bueno, viendo estos casos, me parece que todo se tamiza con uno mismo. Esto es totalmente humor. Sí, señora. Y al lado de todo.